¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces bonitos de scrap. Como habéis visto en la cabecera, es el hobby de compras para la tienda Crea Tus Sueños. Es el sponsor del grupo Vivescrap y bueno, aparte de unas compritas que yo le hice, pues me envió el material que ella me suele ir mandando de vez en cuando para los proyectos de mi canal. La verdad que el paquete como veis ya está abierto, de hecho esto que os voy a enseñar ahora, que son los Guairo, pues yo ya los tenía abiertos porque la verdad que los necesitaba con urgencia para unas cositas que me tenía que llevar a mi viaje a Barcelona. Y entonces la verdad que lo grabé ya después de haberme asegurado que terminaba mis quebretas. Es de tres cuartos de pulgada, cada vez me cuesta más encontrar esta medida y bien la tiene, así que estoy súper contenta. Muy bien de precio. Es el color cobre envejecido. Bueno, yo lo uso como un dorado, porque se parece muchísimo a un dorado. Y la verdad que este y el color plata antiguo son los dos colores que más suelo usar a la hora de encuadernar con la vida. Bueno, ahí como siempre Belén, siempre manda su detallito. Me envió este sello de madera. La verdad que me cuesta mucho estampar con sellos de madera. No estoy acostumbrada porque no es a lo que yo suelo comprar, pero este es chulísimo. Así que este lo voy a usar bastante. Es como un sello de correos con una torre gel. Y bueno, lo voy a estampar para que podáis ver cómo es. Porque ya os digo que está muy chulo. A mí me gusta mucho. Ahí ejerzo bastante presión. Para mí no es la misma forma de ejercer la presión con un sello de madera como cuando usamos el metraquilato. Veis, esta vez he conseguido estamparlo bien. Y bueno, el sello es chulísimo. La verdad, me gusta mucho. Bueno, pues vamos a seguir sacando cositas de la caja. La verdad que la caja ha pesado mucho con un stack de papeles que me había enviado. Y bueno, este es un sello de Dear Lazy. Son estos que son como los que estampan fechas. Pero en esta ocasión lo que trae son frases. La verdad que me ha gustado mucho. Porque bueno, puede servir para un smash book, para la agenda, para poner un sentimiento pequeñito en una tarjeta. Y la verdad que está muy bien. Tiene distintas frases. En total creo que son 12. Bueno, os lo voy a sacar también y lo voy a estampar para que veáis más o menos la medida que tiene. Vuelvo a coger el papel, cojo la misma tinta que se la archiva. La verdad que esta tinta para estampar es muy buena. Y lo está. Como veis no es que quede un sentimiento demasiado grande, pero lo que digo, para poner un pequeño sentimiento en una tarjeta. O para el smash, que es para lo que se solía utilizar mucho este tipo de sellos. O para las agendas, para las que decoráis las agendas, pues creo que está muy muy bien. Y bueno, como veis el vídeo no está acelerado, pero bueno, es que hay veces que acelero un poco el vídeo para que se haga menos pesado, más corto. Y a veces pues no me da tiempo a explicaros todo lo que quiera. Así que en esta ocasión, pues no lo aceleré. Entonces ahí se me ve a mí muy tranquila guardando las cosas. Lo siguiente es este, esto también me lo envió ella. Es una becedario, 162 piezas creo que trae de Artemio. Que además me trajo muy buenos recuerdos porque el primer abecedario que me compré cuando yo empecé fue este. Y la verdad que está muy bien, me dio para mucho. Y más que cuando lo tienes Big Shock, etcétera, que necesitas este tipo de cosas para poner palabras. Después me ha enviado este pegamento, la verdad que lo tengo. Me gusta mucho esta marca. Está muy bien porque mientras mantiene el color azul es reposicionable y cuando ya queda blanco es permanente. Y bueno, lo tengo en distintos formatos. Tengo justo este como me ha enviado ella, en bolígrafo, más ancho. Y bueno, es un pegamento muy bueno. Ya os digo que yo lo tengo porque me encanta. Es de la marca Kuretake. Y bueno, es muy 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 bueno. Y bueno, ella me ha enviado también este stack de papeles. La verdad que no me lo esperaba tan grande. Es genial. El color original trae... 50. Veis, trae 2 colores, 25 colores por 2. O sea, trae 50 hojas en unos colores chulísimos. Ya lo estáis viendo, aunque yo ahora os lo voy a enseñar. Se ve que trae distintos tonos de verde, trae color crema, color rojo, color marrón, distintos tonos azules. Veis, veis, el blanco. La verdad que está muy 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 bien este stack. Tiene muy buen gramaje el papel. Es de los gorditos. Y bueno, da para mucho. Da para mucho este stack. Es muy grande. Veis, en color moraditos, lavanda, en rosas, distintas tonalidades de rosa, naranja, el rojo, como un burbeos. La verdad que está genial. Va a dar para mucho este stack. Bueno, hasta aquí creo que es lo que me ha enviado ella. Y bueno, yo aparte de los guairo, pues le compré este troquel de mariposa. La verdad que lo he usado bastante. Ahí os lo troqué para que veáis lo bonito que es. No sé si se aprecia bien el detalle, pero es muy bonito. Y bueno, lo compré y ya os digo, ya lo he usado varias veces desde que lo he comprado. Porque queda muy bonito. He hecho varias tarjetas con esta mariposa. Y queda chulísimo. Si tengo alguna foto, aunque esté mal hecha, porque estoy segura que no la hice bien, os la voy a poner para que veáis como queda. Y bueno, pues le compré estos Nubo. La verdad que es que me he aficionado a ellos porque son muy versátiles. No solo sirven para hacer, no es como para hacer perlitas, sino es como para hacer enamens, sino que lo uso para diferentes cosas. Y bueno, le he pillado demasiado vicio. Este es el Glitter Drops Blue Lagoon, que es con glitter. Es un azul muy vivo, con glitter, muy chulo. Y este otro que estoy abriendo es un Crystal Drops, el Rasper Berry Pink. Y es como un malva, no es rosa, es un malva. Es muy bonito también. Y ya el último que queda ahí también es un Crystal Drops, creo que es el Violet Galaxy. La verdad que es que ya no lo tengo aquí, por eso no sé deciros con seguridad el nombre, pero creo que es este. Y bueno, también es muy chulo, es un lila muy muy vivo, como estáis viendo ya, es un lila muy vivo. Y bueno, como siempre le doy los golpecitos, porque tanto si usamos el Glossy o lo que es esto, si le damos los golpecitos evitamos los atascos. ¿Veis? Y ahí ya os acerco para que veáis. Y veis, los tres colores son muy bonitos, pero bueno, sobre todo el lila y el rosa, el malvita, la verdad que es que me encantan. Son chulísimos. Y bueno, pues otra opción, por ejemplo, es la mariposa, que ahora mismo os la enseño, pues ponerle los circulitos, lo que son los Crystal Drops, y quedan muy chulos. Intentaré buscar la foto esa de las tarjetas, que bueno, que no estén bien hechas, con el fondo blanco, etc., pero bueno, para que podáis ver con más detalles a mariposa. Y bueno, pues en la cajita de descripción os dejaré el link a la tienda y el link a todos los productos que ella tenga disponibles, os los dejo por si os interesa, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en un próximo vídeo de mis dulces momentos de scrap. ¡Muchos besitos y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!